¿Cuántos años me dijo que tenía, niñita? Voy a cumplir los 94. Sí, el 2 de enero. ¿Ya casi? Sí, ya el otro año. ¿Cabal comenzando el año? Sí, comenzando el año. Miren los años. Fui la primerita de mi mamá. ¿Usted es la mayor? Yo soy la mayor de todos sus hijos. ¿Y cuánto? Yo soy la última que estoy. Yo, la María y yo. Ajá, la que le llega a ayudar con los niños. Sí, sí, la que es evangélica. Ella es la única hermana que tengo. Lo bueno que se ven todavía y platican y se ayudan. Y nos queremos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí nuevamente. La verdad que estos días han sido de mucho cuestionamiento por toda la situación social, política y económica que está surgiendo en el país. La verdad que solo soy un adulto de 36 años que piensa en la realidad del país y que me he comenzado a topar como las nuevas generaciones que me siguen están activas, están entrando, por ejemplo, en el camino de las comunicaciones, en el camino del periodismo, en el camino del cine, en el camino de contar historias y de hacer conciencia, de transmitirlas. Y eso me hace pensar mucho en que tengo que estar con la mentalidad abierta y la percepción abierta a lo que yo puedo aprender de todas estas generaciones que vienen en el camino. Eso también me hace pensar que muchas veces las personas que son de las generaciones anteriores, dependiendo, no puedo generalizar, pero sí una gran mayoría de las personas está cerrada a escuchar la opinión de nuestra generación. Y creo que hasta cierto punto hay una lógica en eso. Yo recuerdo que cuando le comentaba a mi mamá que iba a comenzar a hacer videos del conflicto armado, ella me decía que yo no podía hablar de algo que yo no había vivido. Pero la verdad que quizás sí no puedo hablar de algo que no he vivido, pero sí puedo hablar de las consecuencias de lo que ustedes vivieron que está pasando en nuestra generación. Y también pensar que lo que yo estoy haciendo va a repercutir en las generaciones que vienen. Creo que sí tengo la disposición de poder seguir promoviendo material del conflicto armado en su naturaleza como archivos históricos y que pueden servir para conocer cómo fue realmente cada filmación. A mí me gusta observar cómo los camarógrafos tenían la habilidad de involucrarse, tenían la habilidad de observar, tenían la habilidad de operar el equipo, que era un equipo mucho más complejo. Admiro mucho eso. Y la verdad, solo quiero comentar que el objetivo también es mostrar esas realidades, pero también somos una generación que no nos podemos quedar callados ante todo lo que está pasando en El Salvador. Hay cosas muy buenas, el país está creciendo positivamente en muchas cosas, pero realmente siguen habiendo injusticias, porque yo sigo viendo personas que viven en pobreza extrema, a pesar de tantas cosas que han pasado. Y también veo personas que ayudan, personas que proponen. Veo gente que se aprovecha también de ciertas circunstancias. Y la verdad que somos una generación que no nos podemos quedar callados. Y esto es algo que va a tener repercusiones muy grandes sobre el contenido del canal. Así que agradezco que hayas visto este video, agradezco que hayas escuchado mis palabras, y como repito, va a seguir habiendo contenido de la guerra, así como natural, sin mucha edición, pero también va a haber contenido en el cual nuestra generación no se puede quedar callada de lo que estamos heredando y de lo que vamos a dejar nosotros para las nuevas generaciones, como lo he repetido ya más de 20 veces, y lo voy a seguir repitiendo las veces que sea necesario. Deseo este bien y deseo este canal pueda ser una oportunidad de aprender a observar la realidad del país de un punto de vista independiente, que no tiene agenda por el momento y que lo hace simplemente con el deseo de aportar lo que tiene en base a las experiencias que he tenido en torno a mi trabajo profesional, que es el periodismo, y las oportunidades que he tenido de crecimiento en medios de comunicación nacionales e internacionales y también ahora como productor independiente. Así que espero que esta sea una nueva oportunidad como para plantear lo que este canal es y lo que se viene, porque si hay nuevas ideas y nuevos proyectos, siempre en torno al conflicto armado, pero también desde el punto de vista de la generación que lo heredó. Pero gracias a Dios que tengo todavía a mi hermana. Sí, hombre. Yo sé ser la primera de 10 de mi mamá. ¿10 tuvo? 10 tuvo mi mamá. Son bastantes. Sí, pero de eso solo estamos ella y yo. ¿Y usted le ayudó a cuidar a sus hermanos, a su mamá? Sí, sí, yo le ayudé a criar sus, se los cuidé. Sí, como era la mayor, vea. Sí, como llevaba ambición de conocer San Salvador, me vine para San Salvador de escondido. De escondido, sí. Y es que me iba a casar. Buenos días. Buenos días. Es que resulta que yo me iba a casar. Ajá. Pero ya con un hombre, ya viejo, ya hay 40 años. Ya, bueno. Y yo tenía 15. ¿Fue de Pudia? Sí, yo tenía 15. ¿Ya al rato lo vienes retratando de arriba, o? Sí. Sí. Sí.